Ahí se, ándale ¿Te rota dentro eh? Sí Hola amigos, les habla Beto, bienvenidos a Game Inglés nuevamente Estamos en una partida de PUBG Mobile Esto es en la temporada 14, ya en la recta final Estamos en Squad, pero parece dúo contra Squad Porque siempre hay que jugar con Carlos Los dos random nos abandonan y mueren antes o se van por su lado Entonces este es el caso Y quédense a ver la partida para ver qué pasó Vamos para allá Tengo que acostumbrarme a jugar así Para poder darles un buen espectáculo Carlos es bueno, pero Muchas veces no es suficiente con dos personas Si las otras dos no apoyan mucho No podemos hacer muchas cosas Hola bro, soy Rambox El boletejero quería saber cuál capturadora de videos para poder transmitir PUC Este, no uso capturadora bro Ahorita te explico bien ¿Dónde están? Ahí está Y se agarra con uno de allá adentro ¿Qué tal Alejandro Antonio? Bienvenido Alex Otro Alex, ya tenemos ¡Ojo! Voy por la camioneta No, lo mataron No, lo mataron Es que yo no voy bien looteado No voy con buenas armas Híjole, no traigo No, no, no No traigo este Gracias Bastian Galvez por esas 50 estrellas Un regalito bro Espero que sigas creciendo Son las últimas estrellitas Muchísimas gracias por esas 50 estrellas Bastian Gracias por esas 5 Ufa Ufa Carlos, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda No pude pegarme Quise ser el héroe Oh my god Oh my god Buenardísima Carlitos No lo vi, no lo vi Yo por estar acá No prendí el micrófono Este, no uso capturadora Lo que uso Es simplemente mi teléfono Y un cable USB La PC hace toda la magia Sí, casi F Félix Entonces Uso un programa Que se llama A Power Mirror Que me lo sugirió Mi amigo Billy Su Su página También está en la descripción Este, entonces Herramientas Que necesitas Para transmitir Pubging Por lo menos Con este método Que yo tengo Lo quedan al otro Pero ya no lo alcancé a revivir Ya no lo quise Entonces Este Perdón Me, me, me Me quedo ahí con Carlos Este Se usa La PC Dentro de la PC Lo Lo proyecta Lo proyecta Este programa Hace que tu teléfono La pantalla de tu teléfono Se proyecte a la PC Entonces ya nada más Basta que en el OBS Que es el programa Que usas para transmitir Mi tierra Este Lo 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 vincules Vincules la proyección Bueno Proyectes hacia Hacia allá La pantalla de tu teléfono Y listo Capturadora Si uso Pero la uso En la Xbox Nada más Lo que tienes que hacer Es configurar Este Bien Los gráficos Tanto En la PC Como en el Como en el teléfono Tienes que ponerlos En alta Y Para eso Pues necesitas La PC No, no creo No creo que tengas Tanto problema Si puedes transmitir Desde la PC No tendrás problema Con los gráficos Este Pero en la En el teléfono Es el problema Porque hay teléfonos Que se caliente mucho El mío No se calienta mucho Porque Este Es un buen dispositivo Afortunadamente No se traba nada Ahorita Tengo Preto del Wi-Fi Estoy transmitiendo Estoy Este Jugando Tengo como Veinte mil cables Conectados Y Si está caliente Pero no se laggea nada O sea Y tampoco es que Que esté hirviendo Como otros dispositivos Vamos a ir a buscar Gentecita Chiquitita ¿Dónde? Aquí Dos 95% Ojo ¿Ya viste dónde están? Sí 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 No nos vamos a meter Luego Luego ¿Eh? Toma No manches Ahí está la gente Creo ¿Crees? A ver Vamos a pasar Por aquí Y si no hay nadie Nos metemos Aquí Aquí Parece que no hay gente O están calladitos Calladitos Los Los ¿No? Sí Sí ¿Quieres? Va va Vamos a ir A doble U A doble Ojo Sí 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 Lo quiero ¿Nos disparan? ¿Nos disparan? ¿Nos disparan? ¿Nos disparan? ¿De las ruinas? Sí, sí. Ojo, ya casi me bajan. Creo que está en la iglesia. Yo tampoco lo veo. Pero vienen de ahí los tíos. ¿Te ha arrastrado nuevo? No, no me ha alcanzado. No me ha dado tiempo. ¿Y el carro está al otro lado? Lo veo. Creo que lo vi. Ese, ándale ahí. ¿El carro está adentro, eh? Sí. ¡Oh, mira cómo asomado! ¡Mira cómo asomado! ¡Justo le he dado, tío! ¡Oh, mira cómo asomado! ¿Viene carro? ¿Viene carro atrás? Sí, 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 sí. ¿Viene carro atrás? ¿Vamos a rusherles a esos? Sí. ¿Dónde se rusher? ¿En la iglesia, en la iglesia? Baje a uno. Ya no nos va a dar tiempo. Ya no nos va a dar tiempo. No, ya no nos va a dar tiempo, Carlos. Él ya lo va a levantar. Pero igual ya cambié de posición. Sí, pero algo es porque tenemos carro atrás, eh. ¿Dónde, en qué parte? Justo por donde llegamos. ¡Atena! No es cierto. ¡Ufa! ¿Se la ha llevado, tío? Ah, te la llevo, tío. De nada, de nada. ¿No ganaste la W, entonces? No, con la M-24 le bastó al pipi, ¿no? No. Ya fue el... U... Acaba de ser. ¿Míres, eh? Ojo. Buenarda, no. Vamos, vamos, vamos a bricharlas. No, tío, es que... ¡Marica! Bueno, vamos, pues. Vamos, espacio, despacio. Está su compañero. No sé si sea todo el team completo, eh. Ah, ya fueron, ya fueron, tío. Eran dos nada más. ¿Eh? Dos nada más. Voy a usar la AKM por primera vez conmigo reducida. No, que sí, porque no me ha dejado en cu... Y me voy a regresar por la W. ¡Mira! ¡Watch out! Ojo, hay gente ahí. No, 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 no me pude asignar bien. ¿Quieres ser? ¿Quieres ser? ¿Quieres ser? ¿Quieres ser? ¿Quieres ser? Buen arda. ¿Le vas a levantar ahí? ¿Se fue? ¡Ojo! ¡Voy, voy, voy! ¿Está arriba contigo? ¿Está arriba? ¿Está arriba? Se fue. ¡Buen arda! ¡Buen arda! Se fue, se fue, tío. Le disparé el de enfrente, pero no había visto ese. Estaba campeando. Sí, había dos en la otra casa. Bajaste uno y el otro lo bajé yo. Y ya no me di cuenta del que estaba contigo. Dúo contra squad, ¿no? Básicamente. Ah, sí. Ya nos quedamos aquí. Sí, más cuatro. Ocho, tres, cinco, nueve. Ocho. Te lo dejas en tu junta para el final. No, no, no. Llevo ocho. Está en vivo esto. Sí. He he he. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Puede estar de ratón? No, es que esta mira por si de repente no me agarró el dedo. No, yo necesito practicar esta AKM con la mira porque... No, es que no me agarró el dedo. No, pero yo. No, pero yo. No, pero yo. Es que yo le di con la AKM mira reducida. Y no le di una bala. Igual me tiró. ¿Dónde está el ratón? El ratón va que... Esperemos recuperes los puntos, ratón. Sí, eh. Llevo 10 killsitas. ¿Un bot? No. Esperemos recuperes los puntos. Sí, sí, sí. ¿Dónde está ese ratón? ¿Dónde está ese ratoncillo? Ya. Nada más queda él. Voy a quitarle la mira a la AKM porque... No lo veo. Va a ser problemático esto. Ya se murió por zona. ¡Bravo! ¡Buenísima! ¡Buenísima! La felicidad se ve en mi rostro. Después de una Super F. Que casi era una Super F. Recuperamos la partida. Y recuperé mi Corona 2. Chicas. Recuperé mi Corona 2. Perfecto. Más puntos de Royal. Paz.